Legislador, primero, ¿cómo valora la inclusión de Juan Manzur en el armado del PJ Nacional, en la mesa de autoridades? Bueno, creo que ha sido una decisión que tiene que ver con una gran relación que tiene el presidente con nuestro gobernador. Creo que Manzur ha sido uno de los hombres que ha apoyado fuertemente a Alberto para llegar a la presidencia. Creo que es un hombre de su confianza también y que ha, de alguna manera, comandado a los gobernadores del interior en todo este proceso tan complejo que ha sido la pandemia. Creo que esto es una muestra de confianza y que está a la altura del volumen político que tiene Manzur a nivel nacional. No es un dirigente que, además de ser gobernador, tiene una relación con los sectores del sindicalismo, con los sectores empresariales y con la dirigencia política, sobre todo de Provincia de Buenos Aires, muy sólida, muy consolidada. Es muy respetado, de hecho lo vimos en su asunción. Entonces creo que poco a poco Manzur se ha convertido en uno de los referentes políticos más importantes del país, desde el peronismo. Y creo que el hecho de que sea el vicepresidente primero, y si uno analiza la lista, se da cuenta de que es, de alguna manera, el hombre del presidente en esa nómina. Lo positivo es que esto implica que esa confianza que tiene el presidente en Juan Manzur se va a traducir en apoyo a su gestión, que eso es lo que nos importa mucho a los tucumanos. ¿En cuanto a la llegada de más recursos, en qué aspecto? Más llegada de recursos, sobras, creo que en eso Tucumán, durante los cuatro años de la gestión anterior hemos tenido un gran retraso, y creo que es el momento, el sumado a un año de pandemia. Así que creo que eso es lo que debemos ver los tucumanos, ¿no? Eso es una muestra, de a Tucumán van a llegar, bueno, ya 3.600 viviendas que están en proceso, obra en todos los municipios, en todas las comunas. Mejoras importantes, obras que ya se están por licitar o que ya se han licitado, el acceso a trancas, todo lo que es las cloacas para Alderete y Banderrío Salí, la autopista Tucumán-Terma que se va a licitar ahora, son obras muy importantes que tienen que ver con un apoyo nacional que se traduce, que se materializa, ¿no es cierto? En este armado de mesa del PJ, donde el presidente de la nación va a presidir el partido, cosa que no pasaba hace mucho tiempo, y es prácticamente el número 2 de esa lista de Juan Manzul. ¿Este armado de alguna manera refleja una unidad dentro del peronismo y del gobierno de coalición peronista, digamos? Claramente el Frente de Todos es un frente donde hay muchísimos partidos, que tiene una columna vertebral, que es el Partido Justicialista, que ha decidido, digamos, vigorizarlo el presidente con su decisión de ser el presidente del partido, y que claramente a partir de allí va a empezar a marcar pautas desde lo político, ¿no? Y bueno, en ese tema Tucumán está muy bien representado en un gran lugar, creemos que es una gran noticia. Por ahí la gente no lo dimensiona porque ve que es un partido político, pero ese es un gesto que va a tener un enorme impacto en la mejora de gestión de nosotros para Tucumán. Ahora, ¿la interna entre manzuristas, jalistas, ha dejado de lado definitivamente? Yo no veo interna en este momento. Puede haber habido diferencias de criterios sobre algunos temas, pero en esta legislatura le ha aprobado prácticamente todos los proyectos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha acompañado muchas cosas de la legislatura, entre ellos muchas cuestiones que el vicegobernador ha resuelto, como boleto estudiantil, como cuestiones que tienen que ver con gestión, y en eso han trabajado como una misma cosa. Yo creo que hoy, hace mucho que no se veía un gobernador y un vice que trabajen tan unidos. La verdad que si uno hace una retrospectiva se va a encontrar con muchas diferencias. Yo creo que hoy hay una unidad absoluta y que vamos a llegar a las elecciones de octubre sin ningún tipo de conflictos, y claramente unidos pensando que hoy la prioridad tiene que ser la gestión. Por otro lado, mañana hay sesión. ¿Qué temas del área de seguridad, digamos, usted preside, ese grupo de trabajo va a llegar al recinto? Bueno, vamos a tratar un proyecto de ley que ya estaba, que volvió a comisión para hacer algunos retoques, que es la ley Antitomas. Un proyecto de ley que busca que un equipo multidisciplinario trabaje al momento de una denuncia de una usurpación. Ha pasado que muchas veces la demora judicial en el proceso de investigación y de desalojo de esa usurpación ha generado un gran problema, porque había organizaciones que tomaban terrenos y que hacían una venta de posesiones a gente muchas veces humilde y sin conocimiento. Esa gente iniciaba el proceso de construcción de su casita y a los 3, 4 años recién llegaba la orden de desalojo contra un comprador de buena fe, pero que no tenía ningún título y había sido estafado, generando un perjuicio social tremendo. Queremos que eso no ocurra nunca más, queremos además desbaratar todas estas organizaciones que se han dedicado a lucrar con la necesidad de la gente. Así que esa es una muy buena ley. Y otro tema que es muy importante mañana es un proyecto de ley de la Comisión de Medio Ambiente que tiene que ver con la regulación de la fauna urbana. Nosotros tenemos hoy en Tucumán una enorme cantidad de perritos y gatos que hoy circulan por la calle sin que haya un programa de castración masivo de los municipios, sobre todo de los grandes municipios. Y esta ley lo que va a hacer es primero declarar a Tucumán una provincia no eutanásica y prohibir la matanza de animales domésticos como un mecanismo de control de natalidad, como control de superpoblación de animales. Después establecer los parámetros para las castraciones masivas. Hoy estamos en una emergencia por la superpoblación de animales que tenemos. Eso también tiene un impacto en la salud, sobre todo en los sectores populares. Así que esta ley propone la castración masiva, propone el cuidado del derecho animal, propone sobre todo la capacitación y la formación en lo que es el derecho de los animales, que no son cosas que tienen vida, que a partir de la declaración de Cambridge claramente son personas que sienten que tienen conciencia de su existencia y que sufren y padecen el dolor y por lo tanto tienen que tener cuidado y tenemos que tener una política de control de su superpoblación.